Por culpa de esta mina, mi hija quedó embarazada. ¿Por mi culpa? ¿Qué pensás? ¿Que va a ser virgen hasta los 30 años? No me esperaba de vos realmente esto. Te la dejo en tus manos y me vino con el bombo. ¿Sabés la cantidad de flacos que se bajó? No te metas así con mi hija, ¿me escuchaste? Tu hija hace rato que dejó de ser una nena. ¡Oh, que te hacés la mosquita muerta! ¡A mí me ha... ¡A la p*** la palacilla! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué te pasa? ¡Pero, pero, pero, yo, 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 yo! A ver, primero, bienvenidos. Estamos en vivo hoy viernes. Vamos a decir eso. Vamos a hacer un buen programa y no los vamos a decepcionar. Son dos primas enfrentadas. ¿Vos le escuchaste lo que dijo una de la otra? Por culpa tuya, mi hija quedó embarazada. Vamos a pensar esa frase. Por culpa tuya, prima, mi hija quedó embarazada. A ver, a ver. Supuestamente la hija fue a una fiesta organizada por la prima y al tiempo... Bueno, es en la casa, ¿no?, de la prima. Bueno, en el cumpleaños, vamos a decir algo. Y al tiempo, la cosa se descontrola, parece. Está indignada, la cosa no está bien, se pudrió todo. Y, ah, ¿la tuvo que superar un productor? ¿En serio? ¿Se armó tanto? Estamos en vivo, hoy quiero que nos ayuden. De hecho, me pueden comentar en estas cosas en producción, me parece importantísimo. ¿Pero qué, los tuvieron que separar? Está bien, pero se fueron por separado después. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos al show. Hola, Soledad, ¿cómo te va? Bienvenida. Estoy indignada. Como, te ves ahí y te calentás de vuelta, ¿no? La ves a ella y te calentás de vuelta, ¿no? Obvio, obvio. ¿Podés explicarme qué pasó? ¿Por qué tu hija queda embarazada por una fiesta que tiene que ver tu prima? A ver, explícame un poco, ves raro, ¿no? Que en verdad, la fiesta, mi hija quería organizarla, después de tanto tiempo. Claro, tanta pandemia. Claro. Ahora como se regularizó todo, parece. Viste una locura, no sé qué pasó, pero bueno. Entonces le pidió, y me pidió por favor, de pedirle a mi prima, Vanina. ¿La prima piola? ¿La prima piola, la prima copada? Mira, no sé. ¿Era la prima buena onda? Era, era. Ok, ok, ok. Era porque no era lo que yo esperé. Ok. Entonces, bueno, nada. Ella misma la llamó, arreglaron para la fiesta, y me vengo a enterar en estos días que mi hija quedó embarazada. Pero pará, o sea, organiza la fiesta. ¿Pero que tu prima tiene algún lugar para festejar la fiesta? Sí, obvio. Era una quinta en Moreno. Ok, una quinta en Moreno, perfecto. Van ahí y viene tu hija y tu hija te dice que estoy embarazada. O sea, ¿vos crees que organizó una fiesta que fue un descontrol? Totalmente, porque yo confiaba en ella. Yo le pedí por favor de mi hija. O sea, cuídala, o sea, cuídala, porque es como cuando va un padre a un viaje egresado. Está para cuidar a los chicos. Yo creo que esos padres van a vivir un viaje egresado, más que... Pero bueno, es difícil... ¿Cómo? O sea, ¿cómo que golpean la puerta y le dicen? Che, paren de hacer la chanchada, chicos, porque... No, no.